Soy Julieta Serrano y Andalucía me gusta un montón, me gusta muchísimo... ...y es muy difícil para mí elegir un lugar, un sitio... ...pero Granada, Granada, hay sitios de Granada tan maravillosos... ...y allí en el Albaixín, viendo la Alhambra, es algo... ...la primera vez que yo vine a Granada... ...tengo una foto acariciando los leones, porque hace muchos años... ...y entonces pues ahí está, Granada y muchas cosas más. ¡Gracias!